Tiene unos ojos lindos y risa enamorada Una cara hermosa, esto es tan divino La dueña de mi corazón, el encanto de mi alma El principio de un ardiente amor que nació de tu mirada Yo, yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También de ese sueño me despertó Y tiene una forma de ser que me fascina Y una manera de actuar que no se ve hermosa Ella tiene un no sé qué en su cara bonita Con la forma de caminar, ella también me inloca Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad, ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Mis ojitos de gato Mis ojitos de gato Mis ojitos de gato Hermoso cañagua, tu florecito Si pasa, dile que deje la paz Por favor, enriquecele el camino Que pise de tus flores al azar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentir Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, wait, esto para mí es terrible Ay, oh, wait, sin su amor yo no soy nada Ay, oh, wait, que vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si yo no sé canto Mi pena Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, wait, esto para mí es terrible Vallenato 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 Al estilo de Al estilo de El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario DJ Darrell Aún no te despiertes Llega de dormida No tengas No tengas miedo El mundo que en tu piel descubro Me hace sentir un esclavo total de tu amor Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dile al mundo con gran orgullo Quieres muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dile al mundo con gran orgullo Quieres muy feliz y que yo soy solo tuyo Dile al mundo con gran orgullo Quieres muy feliz y que siempre Me amas como te amo yo Llévame en tus sueños La noche será eterna Llévame a tu luna Volvemos en un cielo de caricias Por siempre amor Me da miedo pensar que un día te alejes Lo que tú quieras de mi vida te regalo Mi presente, mi pasado Mi futuro ya lo tienes Tan solo para ti es que vivo Siempre a tu lado yo lucho y realizo mi sueño Y cada vez que espío tu cuerpo Siento que te pertenezco y que existe mi Dios Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dile al mundo con gran orgullo Quieres muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dile al mundo con gran orgullo Llévame por siempre en tus sueños Dicen que con el tiempo Todo acaba en la vida Que lo que nace muere Y que el amor termina En mi todo es distinto Hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia Y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel Y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti Cada día crece mal Dime, dime que pronto vendrás Mira que no es fácil soportar El tenerte tan lejos de mí Que así me hace llorar Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú Eres tú No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré No No te olvidaré Para Jaime Rodríguez Y su tierra Con cariño Castillo Adriano Y el David Guerrero Los hermanitos que sí se quieren Mis noches son tan largas, no dejo de pensarte Sueño que estoy contigo y entonces no quiero despertar Voy a los mismos sitios que contigo solía frecuentar Y todos me preguntan que cuándo es que tú regresarás Solo un año y parece que en mí se convierte en una eternidad Porque no veo el tiempo pasar y quiero verte llegar Me consuelan tus cartas de amor, tus llamadas, tus poemas que son Los que acrecentan más mi ilusión y hacen que te ame más Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú No te olvidarás Porque estás prendida en mí No te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás Porque estás prendida en mí No te olvidarás Luché tanto para hacerte mi novia Contra mareas, tempestades y hola Lo conseguí Pelé y sufrí también por tu cariño Te quise conservar siempre conmigo Te perdí Y ahora que lo perdí todo Ahora que no tengo nada Ahora que lo perdí todo Ahora que no tengo nada Yo sigo mi camino solo Pa' ver quién me ama Pa' ver quién me ama Yo sigo mi camino solo Pa' ver quién me ama Pa' ver quién me ama Y aunque he tratado con el tiempo Es ser el mismo Con mis amigos Ir de nuevo y parrandear Para olvidarme de este infierno En que he vivido Que tú porjaste Y no he podido manejar Y esta vez yo no quisiera encontrar A mi paso un mal recuerdo de ti Ya que tú solo me hiciste sufrir De esa vida Ni me quiero acordar Y ahora que lo perdí todo Ahora que no tengo nada Yo sigo mi camino solo Pa' ver quién me ama Pa' ver quién me ama Yo sigo mi camino solo Pa' ver quién me ama Pa' ver quién me ama El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario Pa' ver quién me ama Y aquí le estoy Y ahora que no mi casa Cuando yo sigo mi camino solo Y aquí te ha gustado Luego Y aquí te porque Los besos que me diste son historia Porque al fin conseguí una nueva novia Soy feliz De ti supe que ya ni te enamoras En mi vives pensando a toda hora Sigue así Y no es que ahora lo tenga todo Siento que no me falta nada Y no es que ahora lo tenga todo Siento que no me falta nada En mi camino no estoy solo Porque ella me ama Ella si me ama En mi camino no estoy solo Porque ella me ama Ella si me ama Y hoy te toca sufrir así como he sufrido No es un castigo, no soy quien va a castigar Recuerdo mucho lo que viviste conmigo Y esta es tu parte, te tienes que conformar Ahora nadie te valora Pensar que yo antes te adoraba Ve y sigue tu camino sola Pa' de quien te ama Pa' de quien te ama Pa' de quien te ama Ve y sigue tu camino sola Pa' de quien te ama Pa' de quien te ama Espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras trí Y que seas feliz aunque no sea conmigo Y en fe o madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere De que hace algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? No ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos mías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no regozco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida Lleva en tus manos mi fe, mi suerte Y mi alegría Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa DJ Darrell El apoderado del rosario Mi amor Mi amor No merezco tus manos para despedir Tu lástima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aún quedaría la vida por comprenderte Y esta vez me voy a malgrar la suerte Y hay Diciéndote cosas para detener Prenderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca te traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Tú escogiste que la vida me contara Lo que no podías decir Y es precisamente lo que me hace triste Es lo que me dice la vida de negro Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida llevan tus manos Y fue mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Vallenato Vallenato Yo no he conseguido una novia Y me salió de infomana Quiere que le haga el amor A toda hora Yo no la puedo llamar Porque ella me dice papito Yo quiero que tú me complazcas Aunque sea un ratico Pero como hago pa' sacarme Esa mujer de mi alma Quiere que siempre esté con ella Vestido en la cama Y si sigo con esa muchacha No llego ni a treinta años Porque siento que la inteligencia Se me está acabando Ella vive pendiente de mí Se va para donde estoy cantando Siempre pasa pegada en la radio Para saber donde voy a ir Ay esto a mí no me está gustando Ay esto a mí no me está gustando ¿Qué problema con esa caimana? No le importa que yo esté cansado Quiere que la castiga en la cama Pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Ay pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Ay Dios yo no sé qué voy a hacer ¿Por qué me va a tocar vivir escondido? ¿Dónde voy siempre está esa mujer? ¿Por qué me mandas ese castigo? El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario May Jiménez Ojo con la caimana Luis Ramírez El San Lucas de Oro Yo había tenido muchas mujeres Pero tú eres la tapa Ay pero en cuestiones del amor A ti nadie te gana Me estoy poniendo flaco y cabezón Se me está acabando el plan de Y mis admiradoras me dicen Se acabó el cantante Dios no que pesadilla la que vivo Con esa caimana Esa mujer es una fiera Cuando está en la cama Un día me fui a mirar en el espejo Y casi salgo corriendo Y me puse a detallarme Y parecía un esqueleto Ya no me dan ganas de reír Mucho menos ganas de cantar Pero si no me alejo de ti Ay mi profesión se va a acabar ¿Cómo quedará mi acordeonero? Lamentando lo que me pasó Ay por dársela de mujeriego Vino la caimada y lo mordió La gente comentará Por las calles diciendo Miren como ha quedado El cantante de aquellos tiempos La gente comentará Por las calles diciendo Miren como ha quedado El cantante de aquellos tiempos Ay hasta cuando aguantaré yo Esta trilla que me da la caimán Por las noches me baila como un yo-yo De pasapalo me da un masaje en la cama Hombre esa mujer es una fiera Ella le ha ganado a la chacha Si usted se descuida lo entierra Porque ella es muy brava en la cama DJ Tarren Mejor no nos veamos más Yo no te quiero engañar En el pasado nos hicimos daño Y no se te ha olvidado Lo que te hizo llorar En tu mirada se ve Que me quieres mucho y más A veces tienes ganas de abrazarme El recuerdo te arde Reprochas mi maldad Tú, el dueño de mi corazón Yo, la que te hace suspirar Me arrepiento si cause dolor Yo, nunca te supe valorar Tú sabes que yo vivo perdida Y de verdad me hace mucha falta Tú sabes que yo vivo perdida Y de verdad me hace mucha falta Me equivoqué al coger el camino Sabiendo que todavía me amas Me equivoqué al coger el camino Sabiendo que todavía me amas Me equivoqué al coger el camino Eduardo López Y Pichel Cedrén Con mucho aprecio La mejor música Las mejores mezclas Son aspectos que nos han colocado Pero siempre arriba Y Pichel Cedrén El apoderado Del Rosario Aunque me tengas amor Algún día me olvidarás Y solo lo haces para castigarme O para desquitarte Los días de soledad Yo acepto todo de ti Lo hago por tu perdón Aunque me digas que soy muy cobarde Pero vas a perdonarme O me va a matar el dolor Yo, más nunca te vuelvo a dejar Ni por uno más bello que tú Aprendí que un amor de verdad No se deja por ingratitud Tú sabes que yo vivo perdida Y de verdad me hace mucha falta Tú sabes que yo vivo perdida Y de verdad me hace mucha falta Me equivoqué al coger el camino Sabiendo que todavía me amas Sabiendo que todavía me amas Julio César Galvis y Pedro Quirós Los defensores de Florida El apoderado del Rosario Amor Amor ¿Por qué no marchas lejos de mí? Amor Vete ya de mi vida Y eso que nunca me has querido Creo no te quieres ni a ti mismo Tampoco a nuestra familia Borracho Borracho Siempre llegas borracho Eres un mal ejemplo Pa' nuestros hijos en el hogar Por vago Te echaron del trabajo Porque tú solo piensas En divertirte y en parrandear Y un marido así ¿Para qué? ¿Para qué? Y un marido así No se debe tener Sigue con tus tragos Diversiones Y parrandas Que yo busco otro querer Penas Llevo aquí en el alma Por ti Penas Solo me ha dejado Tu amor Vete Que yo quiero un hombre Que me ame Me respete Y me colve de pasión Penas Llevo aquí en el alma Por ti Penas Solo me ha dejado Tu amor Vete Que yo quiero un hombre Que me ame Me respete Y me colve de pasión DJ Darrell De Caracas Con mucho sentimiento En Cartagena Marcela Ramírez Como te quiere Ayer Alguien me comentó Por ahí Que estás Con un amante Amiga Ojalá no le hagas Lo mismo Que hoy estás Haciendo conmigo Destrozándome La vida La suerte Les dio Mi buena estrella Fallé Pero no importa Porque me voy A recuperar Ya hice Porrón Y cuenta Nueva Bien lo dice El adagio Si no fue hoy Mañana será Si en esta novela La tonta yo fui En otra juro Que no haré ese papel Haré un personaje Que están Haciendo sus heridas Encontró Un nuevo querer Penas Llevo aquí en el alma Por ti Penas Solo me ha dejado Tu amor Vete Que yo quiero un hombre Que me ame Me respete Y me colme de pasión Penas Llevo aquí en el alma Por ti Penas Solo me ha dejado Tu amor Vete Que yo quiero un hombre Que me ame Me respete Y me colme de pasión Si ella es la que quieres Tú Si de ella es tu corazón No hay nada que pueda hacer Llegué muy tarde al amor Desde niño te conozco Y no pensé No pensé Que fueras tú quien despertara Esa ilusión que tengo ahora Que brilla solo con mirarte Lo comprobé Lo comprobé En aquella noche estrellada Que de muy cerquita me hablabas Esa noche lo pude ver Ese brillo que hay en tus ojos Muy dentro de mí me quemaba Yo no aguantaba tus miradas Sentía nervios Sentía de todo Enfrente de mí se encontraba Y de mi barrio era el más lindo El que conozco El que conozco desde niño Y otra es la dueña de su alma Dice ella te quiero Si te hace sufrir Yo tan solo espero La oportunidad De hacerte feliz De hacerte feliz Tú no mereces Nada de maldad Yo tan solo espero La oportunidad Dice ella te quiero Si te hace sufrir DJ Tarrer El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario El nombre que mueve En masas en Venezuela Julio César Calvis Y Adilberto Cárdenas Con vencimiento Ya tú sabes la verdad Sabes que eres mi ilusión Siempre te voy a esperar Así me cause dolor Que pasen los años Que quieran pasar Y en mi vida No tendré un amor diferente Aunque tenga mil pretendientes Que me ofrecen el mundo entero Me ofrecen todo Pero yo Solo a ti doy mi sentimiento Porque eres lo único que quiero Pero no he contado con suerte Pero yo siento que algún día Dios me tiene algo preparado Y va a ser tenerte a mi lado Como yo siempre lo quería Aunque yo vine a darme cuenta Que te quería cuando ya estabas Ilusionándote con ella Y ella es la dueña de tu alma Y si ella te quiere o si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad De hacerte feliz De hacerte feliz Tú no mereces nada de maldad Yo tan solo espero la oportunidad Y si ella te quiere o si te hace sufrir Y si ella te quiere o si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad Yo tan solo espero la oportunidad Y si ella te quiere o si te hace sufrir Yo tan solo espero la oportunidad De hacerte feliz De hacerte feliz La Voz Líder Hey, recuérdate en presente soy DJ Domino los BPM, muevo el pitch y doy play Y si esto fuera Dragon Ball me llamaran Kakaroto Porque cada día que pasa me pongo más poderoso DJ Darrell, el apoderado El canal de YouTube de mayor audiencia Saludos a todas y cada una de las personas que apoyan siempre mis proyectos Seguiré mejorando cada día para ustedes Para brindarles siempre lo mejor Soy DJ Darrell, el apoderado El apoderado del Rosario 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 El apoderado del Rosario